Es que tú tienes algo que no me dejan pensar Tengo que saber qué necesito, qué será Quizás será tu mirada, será que me tiene enamorado de ti Será que aunque tú no sepas nada, el hijo de corazón se muere por ti Dame una esperanza, al menos una señal Mi amor no se cansa, no se cansa de esperar Dime qué será de mí Sin tu amor Y yo no sé qué voy a hacer Quiero esa mujer Y yo no sé qué voy a hacer Quiero esa mujer Será, quizás será tu mirada, será que me tiene enamorado de ti Será que aunque tú no sepas nada, el hijo de corazón se muere por ti Es que tú tienes algo que no me dejan pensar Tengo que saber qué necesito, qué es Por la realidad, pero como yo a ti nadie te va a amar En el mundo tú no podrás encontrar un sentimiento así tan puro Por la realidad, pero como yo a ti nadie te va a amar En el mundo tú no podrás encontrar un sentimiento así tan puro Dime qué será de mí Sin tu amor Las 24 horas de día Yo te pienso, quizás piensas porque sigan antes, te miento Pero te di ni la fama ni el dinero vale Dime qué es, mi mente ya no soporta Será, quizás será tu mirada, será que me tiene enamorado de ti Será, y aunque tú no sepas nada, mi pobre corazón se muere por ti Y yo no sé qué voy a hacer Quiero esa mujer Y yo no sé qué voy a hacer Quiero esa mujer Yo creo que deben ser tus ojos que me ponen mal, bebé Te ríes El baby del flow Get off El monopolio Snike el animal Y Bass Breaker En el instrumental José Atol Armando Naranjo Esto es desde Santo Domingo Para el mundo entero Para todas esas mujeres hermosas De parte de mí El baby del flow Uuuuuh 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 Gracias por ver el video.